En su dictamen, la Corte resolvió que los tres temas propuestos en día, Dicho proyecto, es decir, a. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, b. Rediseño de la función legislativa para volverla bicameral, y c. La reubicación de la Fiscalía General del Estado fuera de la función judicial para darle mayor autonomía, pueden ser tramitados a través de una reforma parcial de la Constitución. También hace la siguiente aclaración relacionada al rediseño de la función legislativa. Se determinó también que algunas de las normas del proyecto presentado por los solicitantes restringirían derechos y garantías fundamentales, por lo que ellas no pueden aprobarse mediante reforma parcial. Son cinco puntos. Finalmente concluye, por consiguiente, exceptuando a las normas que se acaba de precisar, los solicitantes podrán empezar el proceso de recolección de firmas de respaldo ciudadano que exige la Constitución para el inicio del trámite de reforma parcial ante la Asamblea Nacional.